¡Hola! ¿Qué tal, Konjikino fans? Aquí otro video de Ryutakun. Hoy analizaremos uno de los temas menos claros sobre Konjikino Gashbel, nada más y nada menos que el origen de Clearnot. Para comenzar, Clearnot hizo su debut en el cuarto arco de la historia tras el aviso del libro de conjuros, cuyo mensaje indica que quedan 10 participantes y que el ganador tiene la posibilidad de eliminar a todos los que quiera del mundo demoníaco. Su atributo principal de conjuros es la aniquilación, por lo que su hechizo más débil puede desintegrar humanos y a los demonios más débiles. Además, Clearnot también es un mamono habilidoso, ya que puede manipular la mente de otros y crear esferas protectoras de energía, tal como lo vimos con su compañero Vino. Clearnot quiere usar el privilegio para eliminar fácilmente a todos los demonios de su mundo al instante y cometer suicidio tras lograrlo. Al único que le permitiría vivir es a Gorr, ya que lo ayudó a esconderse con la habilidad de éste mientras los demás combaten entre sí. Clearnot se refiere a sí mismo como el producto de la evolución entre demonios, comparándose con las armas nucleares, que son el resultado de la evolución de la ciencia humana. Con esta analogía, Clearnot considera que el propósito de las armas nucleares y de él mismo es destruirlo todo. En una de las pequeñas historias especiales de Gash Café se revelaron muchos datos sobre quién es Clearnot. Éste menciona que tiene un vacío en su interior, a pesar de que la aniquilación le cause placer. Luego éste clarifica su propósito cuando conversa con Dufox, concluyendo que aquellos que conocen el concepto de amor son incapaces de destruir, y, aquellos que no lo tienen como él, son los únicos que pueden eliminar todo. A pesar de lo visto en Gash Café y en la historia principal, quedan interrogantes sobre dónde viene su ideología de destrucción, su poder, su magia y en especial su origen. Para aclarar de dónde provino este enigmático demonio, hay que explicar la forma en que son elegidos los candidatos para la batalla por el trono. Primero se realiza la selección por recomendación, donde ciertos mamonos con poder jerárquico o con gran estatus en el mundo demoníaco, pueden escoger un representante. Ejemplo de esto son Zeon, Brago, Patti, Eshros, entre otros, pudiendo así asegurar la participación de estos. El segundo método es la selección escolar, donde un determinado número de demonios de algunas escuelas son escogidos aleatoriamente sin consentimiento. Ejemplos de esto son los estudiantes de la escuela de Gash, Barry y Keith. Por último, el tercer método, el que es una selección al azar por los mismos libros de conjuros para así completar la cantidad de participantes. Aquí son escogidos los huérfanos como Ted y Cherish, o también aquellos exiliados como Rain. Por otra parte, los demonios tienen la capacidad de heredar conjuros. También, gracias a Gash Café, sabemos que la esperanza de vida de un mamono es de 100 a 700 años, exactuando por aquel que sea rey, quien puede vivir por más de mil años. Asimismo, en Gash Café, ante las interrogantes de Zeon, Clia revela que su padre se llama Sevennot, y su madre Remi Bin. Además, él dice que no recuerda casi nada de ellos, que solo sabe que no tenían los mismos poderes que él, por lo que el mismo determina que le borraron la memoria. Zeon se sorprende al escucharlo y dice que nadie de los Bell y del Palacio Real han escuchado acerca de ellos. Bien, contemplando todo esto, empecemos con la teoría de su origen. Cliairnod fue un demonio planificado por una secta secreta para participar en la batalla de la era de Gash. Este oscuro grupo lo llamaremos la secta de los Nod. La planificación de Cliairnod se evidencia en su totalidad por el conjuro que porta, Chin Kuria Seounousu, un conjuro con voluntad propia como lo es Baosa Keruga, por lo que se entiende que fue heredado biológicamente de generación en generación. El nombre de su padre confirma esto, Sevennot, o sea el número 7 o el séptimo en heredarlo, donde el nombre fue cambiado al nacer Cliair, porque hace referencia al conjuro que recibió, Kuria, que es como se pronuncia fonéticamente la palabra Cliair en japonés. Además, la existencia de esta secta malvada justifica la ideología de destrucción de Cliair, al punto que logran que crea que es su propósito existencial. También, la gran planificación desarrollado por este grupo para destruirlo todo, indica que uno de ellos es un infiltrado que tiene un alto poder jerárquico o gran estatus en el mundo demoníaco, como para obtener el privilegio de seleccionar un candidato para la batalla por el trono, y así asegurar la participación del genocida. No obstante, como los demonios pueden desarrollar la habilidad de cambiar de forma, como lo hace Rain para tener una apariencia humanoide, o el padre de Gash para reducir su colosa al tamaño, es lógico pensar que el infiltrado usa este método para tener otra identidad, logrando que nadie sospeche y se entere de la secta de los Nod. En Gash Café, Cliair menciona que sus progenitores no tienen los mismos poderes que él, y esto es posible, a pesar de que su padre y sus predecesores biológicos poseían Chin Kuria Seunosu, ya que se puede portar un conjuro heredado sin la necesidad de despertarlo. Gashbel es el ejemplo de esto, él regresó al bosque donde apareció por primera vez en el mundo humano, y despertó a Baoh Sakeruga, debido al recuerdo emocional inconsciente de todo lo que sufrió en el mundo demoníaco. Más adelante, por la ira de la muerte de Kiyomaro, la voluntad de Baoh despierta por completo. Si no hubiera vivido estos sucesos, jamás habría desbloqueado este conjuro. La razón por la que la secta malvada no quería despertar a Chin Kuria Seunosu, fue porque este conjuro podría descontrolarse como se vio en la batalla final, donde cambia la personalidad de Klyar, apoderándose de él para luego absorberlo y liberarse por completo. Es probable que mantener a racha el conjuro dentro de cada heredero haya provocado que la esperanza de vida de cada uno se redujera bastante. Además, este conjuro y el posible entrenamiento que le dieron a Klyar en la secta justificaría su abrumador poder, al punto que debe limitar este a la mitad usando una burbuja que protege a su compañero Vino, además de contener al conjuro que está vivo dentro de él. Si recordamos los eventos de Faudo en el manga, cuando Kiyomaro muere, Baoh despierta por completo y le otorga a Gash un inmenso poder mágico, concediéndole nuevos conjuros y desbloqueando todas las letras de la página de cada uno, lo que significa que los hechizos obtienen un poder especial que aumenta exponencialmente la efectividad y poder de cada uno. Adicionalmente, durante la ira desatada, Gash obtiene un incremento en sus músculos y fuerza, pero esto fue detenido cuando sus amigos atacan a Ryo. Este hecho podría ser la explicación del por qué Klyar tiene un poder físico increíblemente superior ante demonios fuertes como Brago y Ashuron. La secta obligó a despertar a Chinkuri hacia Unusu en algún momento de la vida de Klyar para que así obtuviera mucho poder mágico y físico y así pudiera asegurar su victoria en la batalla. Posiblemente esto sucedió después de la edad que tiene Wai, ya que parece ser una versión de la niñez de Klyar antes de ser sometido por el conjuro de voluntad propia. Adicionalmente, y regresando a la relación de Klyar y sus padres, otra cosa que justifica que él sí podía tener poderes diferentes al de sus progenitores, se debe a que cuando Bao intentaba devorarse a Gash y a Kiyomaro, usaba una magia distinta a la eléctrica. Si lo apreciamos bien, la criatura utilizaba una especie de energía oscura, lo que explicaría que Chinkuria fue quien le otorgó a Klyar los poderes de aniquilación. Por otra parte, los conjuros Chinkuria Seunusu Vaadorerugo y Chinkuria Seunusu Sarefedora también poseen voluntad propia, pero está limitada a la merced de obedecer al Chinkuria principal, ya que ambos conjuros son creaciones a partir del poder de éste. Vaadorerugo representa la mano izquierda de Chinkuria y Sarefedora la derecha. Además, cuando Klyar se les devuelto el poder de Vaadorerugo y el de Sarefedora, su cuerpo sufre severas mutaciones, las que son el resultado del inmenso poder de Chinkuria Seunusu manifestándose dentro del cuerpo de Klyar. Vaosa Keruga y Chinkuria Seunusu son claros ejemplos de que los demonios pueden llegar a crear vida con su magia, y que estas criaturas pueden llegar a tener poderes tan inmensos que llegan a superar a sus creadores. ¿Y qué es de su madre, Remivin? Klyar no recuerda nada de su madre, pero se puede especular que no era un miembro de la secta, sino que ella fue usada por Sevenknot para tener un hijo que heredara Chinkuria Seunusu. Luego de ello, no se sabe si fue asesinada o su memoria fue borrada. Esto se justifica porque Klyar jamás recibió amor por alguien, y por eso desconoce por completo este concepto. La derrota de Klyar posiblemente fue visto como un fracaso abrumador para esta secta malvada, ya que no solo perdieron siglos de planificación para lograr el cometido de destruir a todos los demonios, sino que también perdieron el poderoso conjuro que forjaron durante mucho tiempo. Sin embargo, no saben que posiblemente este hechizo sigue viviendo dentro de Wai, donde Gash y Yomaro son los únicos que saben que es la forma purificada de Klyar no. Quizás su madre está viva y tenga vagos recuerdos de que tuvo un hijo, pero posiblemente hayan regresado algunos de estos recuerdos al ver la batalla final contra Klyar no, ya que fue visualizada por todo el mundo demoniaco. Es posible que ahora ella tenga la esperanza de que su hijo siga con vida y que quiera encontrarlo para entregarle todo ese amor que jamás recibió. Pero a la vez está presente la secta de los Nod, a la sombra de todos los demonios, donde, si descubren a Wai, lo usarán para despertar a Chin Curia Saunoso nuevamente y así lograr el cometido de eliminar a todos los demonios. ¿Y qué les ha parecido este video? Iré subiendo otros de a poco, por lo que si están interesados pueden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. ¡Nos vemos en un próximo video!